¿Qué es la pandemia mundial que seguimos sufriendo? Bueno, pues como sabes, son unas fiestas totalmente diferentes como consecuencia del COVID, como consecuencia de la pandemia mundial que seguimos sufriendo. A pesar de eso, pues queremos que la imagen, lo que supone la celebración de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, siga vigente. Podemos permitirnos que la situación actual nos impida celebrar, en este caso, unas fiestas diferentes, fiestas virtuales, con la celebración de la misa el próximo domingo. Nos quedamos sin romería, que es un momento de encuentro para todos los victorieros y victorieras, y también foráneos que nos visitan. Nos quedamos sin numerosos actos, como las elecciones de ya tuviésemos reina y míster de las fiestas en 2020. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo creo que la gente ha entendido que el Gobierno tiene que preocuparse sobre todo por la salud de los vecinos y vecinas. En ese sentido, yo creo que agradecerle al pueblo victoriero su reconocimiento en el sentido de la responsabilidad que han tenido a la hora de afrontar este COVID. Y nos veremos con unas fiestas muy limitaditas en el tiempo, con algunos actos, sobre todo virtuales, donde las redes sociales tendrán un carácter preferente. Y seguramente esperemos que ya a lo largo de 2021 volvamos a vivir con intensidad la fiesta de la victoria, que es una fiesta reconocida en el ámbito de la isla de Tenerife, que ha ido adquiriendo un protagonismo especial. En el último año, 2019, a pesar de ser unas fiestas austeras, salieron muy bien. Y confiamos que en 2021 volvamos a desarrollar. Ahora toca preocuparnos por la salud de los vecinos, cumplir los requisitos de las autoridades sanitarias. Pero en este momento no queda otra, sino que ajustarnos a la realidad existente y dedicar todo nuestro esfuerzo, porque toda la parte que teníamos previsto en los presupuestos 2020 para las fiestas a principio de enero, cuando nadie pensaba que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, se han ido destinadas a los asuntos sociales. La parte de ayudas de emergencia a las familias es ahora nuestro principal objetivo. Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano y cualquier problema que surge siempre estamos ahí. Hoy en día es normal, nosotros consideramos un grupo de gobiernos cercano, nos paran por la calle, nos preguntan, intentamos resolver cualquier incidencia, para eso estamos y sobre todo para intentar que no tengan necesidades los vecinos y vecinas de la victoria. Ahora el objetivo principal es cubrir las necesidades básicas, comienza la vuelta al cole, supone también un sobrecoste económico para muchas familias, se ha hablado que vuelve un poco la normalidad, que los colegios el 15 de septiembre se genera la reapertura presencial y también nos preocupa que los pequeños tengan todas sus necesidades cubiertas, en ese sentido es para lo que tiene que estar una administración y para lo que tiene que estar un gobierno. En los momentos complicados toca trabajar en esa línea y hay que reducir, por desgracia, las fiestas. Es cierto que también, como bien dijo usted, suponen economía y en ese sentido intentamos ir por otra línea para intentar ayudar a los comercios también del municipio. Yo creo que vivimos un momento económico complicadísimo, creo que la sociedad todavía no es consciente a día de hoy de la enorme dificultad económica que vamos a sufrir a lo largo de finales de este año y principios del año 2021. Es cierto que el gobierno de España todavía ha mantenido por la situación de los ERTE, creo que es fundamental, pero cuando no se pueda sostener, pues vamos a vivir momentos complicados. El Ayuntamiento de La Victoria es una realidad, se ha visto disminuidos considerablemente los ingresos que tenía previsto en los presupuestos 2020. Y nos toca hacer encaje de bolillos para cubrir las necesidades vitales, porque al final tenemos que seguir pagando el agua, tenemos que seguir pagando la luz como una casa y hacer frente también a los sueldos de los trabajadores municipales. Pese a ello, pues yo considero que las medidas que ha adoptado el gobierno de España con respecto a la utilización de los superávit remanentes es a día de hoy la única fórmula que se permite conforme a la ley de estabilidad y racionalización presupuestaria, que como saben fijó el Partido Popular en 2012 ahogando a los ayuntamientos de toda España y que ahora deberían tener la capacidad de echar una mano al gobierno, no ser oposición. Yo creo que en estos momentos la política vale, pero toca sobre todo pensar en los ciudadanos, estar al frente, apoyar al gobierno de turno y aprobar una ley que permita que los ayuntamientos podamos usar con toda la ley los remanentes y superávit. La realidad es que con la normativa actual no se puede y si no se dan paso en esa línea, pues está la otra fórmula que es la que ha establecido el Ministerio de Hacienda con esos porcentajes que nos dejan inicialmente para poder hacer uso. Recordar que es voluntario que cualquier ayuntamiento puede ceder los remanentes de superávit al Estado o no, es decisión de la autonomía municipal que tenemos cada uno de los ayuntamientos. Tuvimos momentos muy complicados y vivimos ese lastre, igual que vivimos el lastre con una ley de contratación que supone que las administraciones tardemos muchísimo tiempo en sacar los trámites oportunos. Oye, es que para sacar una licitación la media son seis meses. Seis meses es mucho tiempo porque al final tardamos en prestarle los servicios a los ciudadanos que queremos hacer. Yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Yo creo que esta pandemia, esta situación ha demostrado, ha dejado claro que es necesario cambiar la dinámica y esperemos que casi poco a poco se vaya solucionando. Bueno, yo creo que ahora, no sin excesos, pero sí es importante consumir vino y nunca mejor que el vino local. La Victoria de Asenteo sabemos que nos caracterizamos por tener un vino estupendo. Ahora estamos en épocas de vendimia. La situación de cambio climático principalmente ha generado que hace adelante, sobre todo la época de vendimia. Yo a nivel personal vendí miel otro día. Cosecha creo que en términos generales es buena en el municipio, de buena calidad de uva, con mucha graduación en el sentido de los grados que pueden generar los mostos para después convertirse en vino. Y sí, yo creo que en términos generales vendrá una buena cosecha. Nosotros como ayuntamiento y como se ha adelantado, pues hemos procedido a la apertura mucho más temprana de la oficina de agricultores. Como saben, está debajo de la parte baja del ayuntamiento viejo, que presta un servicio durante todo el año de atención, asesoramiento, apoyo y también de formación a nuestros agricultores. Y también corresponde con la despieza de todas las pistas agrícolas, o de la mayoría que todavía estamos limpiando, para generar facilidad a nuestros agricultores a la hora del corte de la uva. Tiene que haber residencia, aunque nos cueste muchísimo. Creo que a veces también el COVID ha generado algunos retrasos. Como sabemos, la administración durante un tiempo estuvo paralizada, el teletrabajo ayudaba, pero siempre, está claro que siempre estar presencialmente, desde mi punto de vista, supone un contacto más directo y una realidad, porque al final uno cuando transcribe o cuando manda un mensaje, a veces no se entiende de la misma manera. Y ahora también la época de vacaciones está generando que no tengamos todo el personal a disposición. Pero pese a ello, pues la residencia va caminando. Ahora tenemos ya, hemos sacado la licitación de la cuarta fase. Como saben, está actualmente la estructura y simplemente está la envolvente. Simplemente se dio una capa de marmolina exterior. Por dentro, pues falta todavía todo lo que es la terminación y la finalización de la misma. Vamos con esta fase número cuatro, a terminar la parte intermedia, que es una parte de espacio abierto para nuestros mayores, donde tendrán la parte de compartir, la parte de visualización, de televisión, la parte de actividad dinámica. Y también vamos a terminar la parte baja, que es donde va la concilia industrial, va toda la lavandería, va todo lo que es necesario para poner en funcionamiento esa residencia. Y después nos faltaría, pues en una siguiente ocasión, pues terminar ya la parte de estancia, lo que sería el sistema al objetivo, la cama y los baños que va en la parte superior. Pero bueno, vamos dando paso. Ya hemos, durante este tiempo hemos ido haciendo trabajo. Ahora hemos sacado, pues en la plataforma de contratación del Estado, pues esta cuarta fase, por un importe de 550.000 euros, donde hay una aportación importante del cabildo de insura de Tenerife. Y el compromiso es terminarla antes del final de mandato y tenerla en funcionamiento, sobre todo porque es una necesidad imperiosa. Aquí hay muchas familias que vienen solicitando plaza para sus familiares y por desgracia no podemos prestarles ese servicio. Y actualmente se tienen que ir a otros municipios lejos de la victoria. Queremos que nuestros mayores se queden en nuestro pueblo, que sean atendidos en nuestro pueblo y que no los desubiquemos mucho. Sí, cuando entramos al gobierno creo que una forma de hacer política es la política en contacto directo con los vecinos. Así hacíamos cuando se podía, las reuniones de participación resinal para conocer las demandas, los problemas. Y después sí consideramos que es fundamental un trabajo en los barrios. Hemos participado o hemos hecho actuaciones a día de hoy en el barrio de La Vera. Cogimos, desafectamos una unitaria que estaba inservible en la escuelita del barrio y lo hemos convertido en una mini residencia para personas con discapacidad. Hemos puesto otro recurso social en la victoria de Centejo, en este caso para las personas con discapacidad. Actualmente hay cinco usuarios donde comparten, donde aprenden y son independientes en el día a día. Esa actuación en el barrio de La Vera lo queremos ampliar. Ya hemos presentado también una subvención para colocar un ascensor porque estamos hablando de que hemos actuado en una primera fase, en una primera planta y hay otras posibilidades que vamos a intentar ampliar. Y junto a eso también nos hemos ido al barrio de Arresbala. También estaba desafectada la escuela unitaria de Arresbala, pero estaban de sus. Sabemos que al final todo se ha concentrado la educación en los colegios mayores y en esa escuela de Arresbala estamos creando el servicio de día de menores. No teníamos en la zona centro, pero no teníamos un espacio propio para él. Y junto a la consejera de servicios sociales, junto a todo el equipo técnico, se consideró que la zona de Arresbala era el mejor espacio. Yo creo que actualmente se está haciendo con recursos municipales, con personal del convenio de empleo y se están dando los avances oportunos. Yo creo que en breve espacio de tiempo podremos visitarlo, verlo y tener un espacio con condiciones adecuadas para que los menores puedan mejorar sus niveles de vida, integrarse, adquirir habilidades sociales, etc. Y después también estamos ahora mismo con el proyecto en otro barrio, que es el barrio de Los Arroyos, donde hay una parcela anexa a la plaza y al polideportivo, donde vamos a, yo espero que en estos días ya nos llegue el proyecto, donde vamos a crear un gran parque infantil. La zona carece, tiene un pequeño parque, pero no cumple las necesidades de los vecinos y vecinas. Y vamos a hacer un gran parque infantil, donde integraremos también juegos biosaludables, intentaremos que sea un parque con sombras, que sería el primer parque con sombras en el municipio, que es demandado por todos los que llevamos alguna vez a algún chiquillo a esos espacios, también con su barco alrededor. La inclusión a través de juegos para personas con discapacidad o diversidad funcional, que sería también el primer juego de diversidad funcional que existe en la Victoria de Acentejo. Y después queda un espacio que será un espacio natural en la parte, para que los vecinos lo entiendan, pegada a lo que es el polideportivo. Se van dando pasos en los barrios. Tenemos muchos más barrios y hay que seguir actuando. Y entre ellos, también yo creo que a lo largo de esta semana, licitaremos una pequeña plaza, que es la Plaza Antigua, que se encuentra ubicada en la limitación entre la Matanza y la Victoria de Acentejo, en la entrada, en el tronque de carretera antigua con carretera general. Y vamos a actuar ahí, porque creemos que es interesante mejorar la visualización de la Victoria desde la carretera general. Son muchos los vecinos y vecinas que circulan por la vía insular y creemos que ese es un aspecto fundamental, que tenga un cariño. Y de ahí empezar a generar la mejora integral de toda la carretera general. Poco a poco, porque sabemos el coste que supone, sabemos las limitaciones que tenemos, porque tenemos una carretera general donde está colmatada con edificaciones muy cercanas a la vía, que a veces nos impide tener acera. Pero será el impulso para mejorar nuestra vía insular, que buena falta nos hace, que nos lo exigen muchos los vecinos, que nos lo exigen los comerciantes. Y ese será el primer paso. Y después, seguramente, a lo largo de finales de este año, yo espero que antes tengamos firmado ya el convenio de la rotonda, de la famosa rotonda que se ha hablado durante muchísimos años, pero que nunca se ha conseguido, ni se han dado los pasos definitivos. Ahora mismo estamos trabajando directamente con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife para firmar ese convenio y después tardar lo que hablábamos antes, la licitación oportuna. Yo entiendo que no antes del primer trimestre del 2021 se verán las palas ya en la rotonda de la carretera general con la TF5. Muy contento con esta realidad, porque ha sido también una negociación muy potente. Ustedes saben que el gobierno de Canarias presentaba hace algunas semanas el plan de vivienda, un plan de vivienda ambicioso para las ocho islas Canarias y yo creo que hemos hecho las negociaciones adecuadas para que la victoria entre en ese plan de vivienda. Por primera vez en la historia, se dice rápido, la victoria podrá tener viviendas públicas. ¿Hemos cedido o vamos a ceder en los próximos días? Nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno para decirle esta es la parcela que tenemos, esta es la parcela que le vamos a ceder, pero tenemos que hacer el acto efectivo que lo realizaremos los próximos días en una sesión plenaria que tenemos que convocar. Hace un ratito me decía el concejal de urbanismo que ya está toda la documentación en regla en el registro de la propiedad, que era el documento que nos hacía falta y la victoria contará en los próximos años con 16 viviendas de promoción pública a disposición de los jóvenes y de las familias de la victoria de Centejo. Estamos trabajando para que este pueblo no se vea reducido el número de habitantes y para que los vecinos más jóvenes tengan la posibilidad de quedarse en este pueblo con políticas reales. Nosotros hablábamos de cumplir, de que la política de vivienda en este municipio no se había movido en los últimos ocho años, cumpliendo y haciendo acciones que se traduzcan en realidades. Tardará un tiempo, sabemos, pero será una realidad. La parcela para que se ubiquen los vecinos es la que tiene el ayuntamiento en la calle La Resbala con la esquina con calle Banqueta. Ahí ya tenemos recogido un semiproyecto de GESPLAN, que es el que le pasamos al Gobierno de Canarias, el que el Gobierno de Canarias aceptó y por eso estamos incluidos en el plan de vivienda regional. Para mí es una alegría y todo un éxito. La biblioteca también es otro de los proyectos fundamentales que tiene el municipio. Actualmente, como sabes, hace ya algún tiempo lo adjudicamos, las obras van caminando y creo que vamos a resolver otra de las demandas de nuestros estudiantes, estudiantes opositores. Tardarán un tiempo porque las obras sabemos que siempre van un poco despacio, pero se están cumpliendo los plazos y creo que vamos a tener una biblioteca digna. Hay también una inversión de casi 550.000 euros, una inversión muy potente para un municipio pequeño como la Victoria de Centejo y que sobre todo también va a tener algunos recursos extras, como es la cafetería y los baños públicos. Para mí son fundamentales, porque no se puede entender un parque del Pinar sin baños, sin aseos públicos. La gente, los vecinos, vamos a pasear por ese parque, llevamos a nuestros sobrinos, a quien tenga hijos o quien sea, al parque infantil que está pegado a esa biblioteca y teníamos una necesidad, no teníamos donde poder ir. Ahora vamos a tener unos baños públicos a disposición y vamos a tener una cafetería que creo que le va a dar cierto dinamismo a todo ese parque, que es una joya que tenemos en la Victoria de Centejo y que aprovecho tu medio para invitar a todos los que nos ven, que vengan, lo conozcan y disfruten de él. La Victoria Verde es un proyecto que tiene este grupo de gobierno. Yo creo que si hacemos un análisis rápido de lo que ha sido este tiempo de gobierno, yo creo que la Victoria ha pasado a ser un municipio más limpio, intentamos que esté más bonito, estamos pintando todos los rincones del municipio y después somos municipio rural, sabemos los magníficos paisajes que tenemos en la parte alta de viñedos en esta época, de castaños, en la época de castaños, pero aprovechando toda esa sinergia queremos que la Victoria sea un municipio donde predominen las energías limpias. Por eso nuestra apuesta constante con el Ministerio, principalmente con el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, para conseguir recursos. Ya hemos conseguido, ahora mismo a bote pronto, yo entiendo más de un millón de euros, que para un municipio pequeño que tiene un presupuesto de 8, pues es bastante. Y dentro de eso está lo que hemos hablado en alguna ocasión, que ya pronto se convertirá en una realidad, que son los alumbrados LED, en prácticamente todo el término municipal, son muchos farolas las que tenemos que cambiar, tenemos farolas de los años 70, farolas de mercurio que contaminan el medio, algunas simplemente en su imagen son chocas, ¿no? Y después también estamos en otra línea, hemos también aprobado una auditoría interna de los edificios para saber cuánto consumen los edificios, cuáles son las pautas que tenemos que seguir para cambiar toda la iluminación, por iluminación LED, por los envolventes, etcétera, etcétera. Y también por lo que es la placa fotovoltaica, ¿no? Ahí recientemente hemos tenido una subvención de 263.000 euros, creo que del Gobierno de España, para poner placas fotovoltaicas en todos los centros municipales. Entonces, con eso vamos a contribuir a un ahorro energético y, por supuesto, a un ahorro económico. Yo no me atrevo ahora a lanzarle cantidades, pero son cantidades muy importantes que nos permitirán destinar ese dinero a otras realidades. Y si además vienen como consecuencia de una subvención, donde no podemos, sino un porcentaje de un 15%, creo que es un poco la línea que tenemos que seguir. Y también, sobre todo, para después llegar a los colegios. El objetivo es que la Victoria Verde se traduzca en una concienciación a los más pequeños, desde el punto de vista medioambiental, también en lo que supone el reciclaje, en la reutilización de los productos. Y también en la reforestación. A finales de 2019 teníamos un pleno donde quedábamos con el compromiso de los jóvenes de hacer una reforestación del Parque Alpinar, de participar en la siembra de nuevos árboles. Las circunstancias han generado que sea imposible actualmente, pero volveremos en esas líneas para concienciar, porque sabemos que también supone un coste económico importante. Somos partícipes del Pacto de los Alcaldes, lo que nos supone unas obligaciones, desde el punto de vista de reducir la contaminación. Y en esas líneas estamos, también intentando pedir subvenciones para los vehículos eléctricos, para los puntos de recarga. Bueno, son muchísimos temas donde estamos trabajando, trabajando con el objetivo de convertir a La Victoria en un lugar mejor y un lugar donde los vecinos y vecinas se sientan orgullosos de vivir. Como consecuencia de la situación, pues vivimos una situación complicada, mucha gente en desempleo, los índices han aumentado considerablemente. Y tenemos que, como administración, sabiendo que no tenemos competencia en materia de empleo, tenemos que intentar buscar soluciones. Y en esas estamos. Todo el esfuerzo está enfocado a ayudar a las familias, a las personas, para que, como te bien te decía antes, tengan cubiertas todas sus necesidades. Y el empleo es un matiz que a mí me preocupa enormemente. La situación ha cambiado. Sabemos que para entrar en la administración pública hay que cumplir unos requisitos de capacidad, mérito, de concurso, posición, etc. Pero a pesar de eso, intentamos seguir estableciendo medidas. Ahora tenemos convenio de empleo, tenemos PFAE, y ahora, aproximadamente, con el Cabildo de Tenerife tenemos una subvención de 277.000 euros para intentar dar puestos de trabajo a algunos vecinos y vecinas. Va a ser un proyecto de un programa de empleo diferente porque siempre a veces lo enfocamos más a las obras y servicios y este lo vamos a intentar. Todavía está por presentar y que se tenga el visto bueno, pero va más enfocado al apoyo escolar de los chicos y chicas que han perdido gran parte del curso en los finales de este curso escolar anterior y desde que comienza, para reforzar y que no suponga ninguna mella el COVID en su formación. Y el objetivo es eso, es generar que entre 15, 20 pedagogos licenciados en diferentes materias que estén en situación de desempleo sean contratados por el municipio de La Victoria para después generar ese apoyo escolar tanto en los centros culturales que tenemos en los barrios como en los propios colegios. Seguimos dando pasitos en materia de empleo y vamos a ver si también con la creación de obra pública nos permite seguir adelante y echar una mano a los vecinos de este pueblo. ¡Suscríbete al canal!